hola qué tal a todos aquí un saludo de parte de su amigo tiburón y en este vídeo lo que quiero hacer es presentarles este nuevo carrito para mí un nissan centra 2015 quiero hacer una pequeña revisión una pequeña reseña sobre este carro ya que estos carritos nissan centra tienen una mala fama debido a su transmisión que traen así que quiero hablarles un poco sobre de eso bueno en este caso lo que tenemos aquí es el nissan centra modelo s que es un modelo básico vamos a darle una vuelta alrededor para que lo puedan ver ahí está un nissan centra como les digo a 2015 modelo básico y como pueden ver a la parte de atrás del automóvil se me hace un diseño muy bonito a pesar de ser un sedán se me hace un diseño este un poco atractivo por así decirlo es un carro simplemente para poder que nos lleve de un lugar a otro no es nada con estilo deportivo o o algo fuera de serie pero sí sí tiene cosas interesantes tiene estas luces aquí que tiene aquí como pueden ver ustedes en los cuartos verdad esta línea aquí muy padre cuando se enciende son luces que son de halógeno así que me gusta mucho el diseño que tiene en sí el frente del carro también tiene ya con sus luces para la neblina disculpen ahí que tengo un poco de frío no puedo hablar muy bien pero si tiene como pueden ver ahí sus luces de neblina tienen ahí sus luces frontales muy padres ahí y bueno como les digo no no es un diseño demasiado que digan ustedes atractivo un diseño un diseño así sexy o algo así deportivo no 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 es un sedán y está hecho simplemente para que usted lo lleve a usted de un lugar a otro sin ningún problema lo que les decía yo la transmisión es una transmisión cbt es una transmisión variable y el propósito de que el por el cual la nissan hizo esta transmisión pues es para ayudar con el consumo de combustible en este caso de gasolina y la verdad la verdad estoy impresionado ya por experiencia he tenido otros nissan y han sido buenos especialmente los autos han sido muy buenos con él con el rendimiento de la gasolina en este caso mi hijo tiene un 2019 y también le rinde bastante y este en sedán cuatro puertas que tiene muy buen espacio me está dando 30 y 33 millas por galón es lo que me está dando de rendimiento así que pues nada es por eso el propósito de esa transmisión pero es una transmisión delicada el motor es un motor 1.8 es el motor que traen estos carritos el motor es algo que en verdad es muy confiable y como pueden ver aquí tengo la llave se les quiero mostrar aquí tengo la llave tiene para obviamente desasegurar las puertas para asegurarlas para abrir la cajuela y el botón de alarma eso es lo que trae este carro como les digo es un modelo básico no trae para encender el control no trae presente el control pero a la persona que se lo compré a mi amigo que se lo compré le puso para encender el control y aquí lo vamos a encender lo presionamos una sola vez y como pueden ver ahí se va a encender el carro estas son las líneas que le digo que me encantan del diseño que tiene el carrito me gusta mucho como se iluminan esas líneas los hace ver un poco elegante a pesar de que a pesar de que es un diseño básico lo hace ver un poco elegante al carro no sé si por la parte de atrás también tenga estas ciertas líneas y como pueden ver aquí por la cámara también tiene estas líneas aquí atrás en las luces traseras y pues nada vamos a apagarlo ahí se apaga el carro como les digo este control pues obviamente el sistema se lo puso mi amigo la persona que me vendió el carro y pues nada vamos a mostrarles el carro le digo el carro es un motor de 1.8 a transmisión variable muy bueno en el rendimiento de la gasolina dejen les enseño el motor bueno aquí tenemos el motor aquí tenemos ciertas especificaciones como pueden ver aquí tenemos el tipo de aceite dice aceite 0w 20 es el aceite que lleva este carro y pues aquí tenemos el motor lo que les quiero enseñar es nada más cómo se mira el motor para este automóvil 2015 viene con 69 mil millas lo compré con 69 mil 500 millas todo se ve en perfectas condiciones no se ve que tenga alguna derrame de aceite verdad que esté liqueando aceite no se ve nada de eso todavía todo todavía todo se ve bien se ve en buenas condiciones todavía y pues si es un 2015 no es un automóvil nuevo ya son nueve años 69 mil millas pero todo se ve completo estos carros como les digo vienen con un motor de 1.8 este entonces tiene 130 caballos de fuerza obviamente es como les digo es un es un sedán no es un deportivo pero es más que suficiente para llevarnos de un lugar a otro es más que suficiente para llevarnos de un lugar a otros 130 caballos de fuerza en un motorcito muy rendidor muy bueno es un motorcito que da buena vida que da buen rendimiento y con como les digo como les podría decir combinado con la transmisión que es el propósito de esa transmisión pues obviamente 33 millas por galón en un sedán cuatro puertas es más que suficiente vamos a cerrar el cofre perdón antes de cerrar el cofre lo que les quería decir que algo interesante es la varilla que sostiene el cofre cuando yo la abrí por primera vez cuando la abrí por primera vez al estado buscando yo aquí abajo y no la encontré y después me di cuenta que esta varilla va aquí en la parte de arriba del cofre en la parte por dentro en la parte de arriba ahí es donde va la varilla así para los que estén viendo este tipo de carros los que vayan a comprar este tipo de carros y quieran chequear el obviamente el motor el compartimiento del motor acuérdense que la varilla no la tiene aquí abajo la varilla la tiene aquí en la parte de arriba del cofre ahora sí vamos a cerrarlo bueno ahora vamos a checar la parte de adentro les voy a mostrar la parte interior de este carro que es lo que tiene y pues nada aquí lo tenemos este carro viene en un color beige como se puede ver un color crema no sé qué color es este ya se me están olvidando los colores pero yo le puse los forros mal puestos mejor dicho le mal puse unos forros pero es para proteger un poco el interior del carro el interior original de los asientos que todo está en muy buenas condiciones también le pusimos aquí sus plásticos para en el piso para que proteja la alfombra del vehículo y que tiene aquí pues aquí tiene simplemente los controles para subir y bajar las ventanas para bloquear también lo de las ventanas para que no suban y pueden estar bajando los niños en caso que tengan niños que no estén jugando con las ventanas y obviamente para abrir para asegurar y desegurar las puertas el seguro de las puertas es lo que viene ahí y que me viene aquí en este carrito pues aquí está el tablero ahí como pueden ver simplemente es un tablero normal no hay mucha mucha tecnología todavía en este modelo más que nada en este modelo no tiene mucha tecnología pero vamos a hacerle así de esa manera para que puedan ver este eso es lo que nos da aquí el cuadro nada más la información déjenme prenderlo para que vean la información que nos da este vehículo permítame ok ya regresamos es que no quería que se conectara el bluetooth al estéreo que tiene aquí el carro pero bueno como les decía esta es la información que nos da aquí el vehículo aquí en el en el volante está el botón que controla la información que nos está dando ahí el tablero como pueden ver ahí vamos a cambiarlo ahorita nos está dando cuántas millas nos está dando por galón ya tenemos una semana con este carro y nos viene dando a esto de 33.6 millas por galón más o menos y ahí lo cambiamos nos sigue diciendo la misma información hay no sé qué cosa quiere decir más eso de 26 millas por galón no sé qué cosa quiere decir bueno es lo que tiene ahorita de gasolina el tanque como pueden ver casi está lleno ya 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 lo sé un poco hoy en la mañana qué más nos da a el trip lo del viaje 20 es lo que hemos recorrido después de que le llenamos el tanque hemos recorrido eso porque lo volví a cero hemos recorrido 20 millas y una vez más aquí está lo que nos viene dando de rendimiento esto es lo que tenemos ahorita más 20 millas serían 394 obviamente estuve manejando en la ciudad obviamente en carretera pues nos va a dar más el rendimiento puede ser de 400 o más millas por tanque y lo llené con 32 dólares así que para recorrer 400 millas con 32 dólares en un sedán espacioso cuatro puertas creo que es muy bueno es muy buen rendimiento es más que suficiente y nada y trae simplemente el rpm el velocímetro y obviamente lo del tanque de gasolina lo del agua verdad ahí está lo que tenemos ahí la temperatura perdón la temperatura y que tenemos por aquí aquí tenemos obviamente este no es el estéreo original la persona que me vendió el carro se lo cambió pero es un estéreo que conexión de bluetooth así que pues para mí fue más que mejor que haya hecho eso aquí tenemos para poder conectar el cargador para el teléfono o cualquier otro accesorio también tenemos aquí un pequeño compartimiento para poner cualquier cosita y monedas o lo que usted quiera poner ahí vamos a ver se cierra de esta manera como pueden ver a ver si lo pueden ver ahí así se cierra un pequeño compartimiento muy padre ahí nada de estorboso esta es la palanca de los cambios obviamente trae el parking la reversa en neutral viene aquí en en D y la L de pues obviamente en low no eso eso sirve para más que nada si usted está por ejemplo atascado en la nieve o cosas así para que revolucione menos el motor y no esté aventando tanto los cambios porque es automático así que eso ayuda mucho para sacarlo de un apuro verdad la velocidad ahí low la velocidad baja y pues obviamente la de la velocidad normal así que que más tiene por aquí este es el compartimiento la guantera tiene buen espacio la guantera la verdad no le tengo hay muchas cosas todavía pero tiene buen espacio aquí arriba tiene para los lentes déjenme ver aquí tiene aquí para los lentes ahí tenemos ya nuestros lentes aquí tienen las lámparas aquí tiene ahí se prenden las dos aquí este lado se aprende nada más una de este lado se aprende la de también una la de este lado la del pasajero y aquí no sé qué es la verdad no veo que esté cambiando nada pero bueno ya después vamos a descubrir para qué es eso y pues nada aquí vienen los controles como les digo aquí viene el control que que hace que cambie todo el menú del carro ahí enfrente en el tablero y esto es para controlar el estéreo todos estos botones son para controlar controlar el estéreo pero obviamente la persona que le conectó este estéreo no dejó conectado a los controles así que ahorita no están funcionando pero bueno no me puedo quejar aquí vi tiene el cruz control obviamente para que uno pueda controlar la velocidad en modo crucero y pues todo trabaja perfectamente la verdad también le acabo de poner este forro le puse este forro porque este carro va a ser este el que me va a estar trayendo el día a día para el trabajo y para cualquier tipo de mandados hay que tenga yo que hacer de una manera rápida le puse este forro así para protegerlo de a veces que uno se mete uno con las manos un poco sucias no no tan limpias y quiero proteger el volante original del carro de este lado a la puerta pues nada más el botón del seguro y el botón de la ventana obviamente ahí tiene un portavasos y también tiene un compartimiento ahí para que el pasajero ponga cosas me gusta este este compartimiento aquí pequeño este no 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 es un orificio es un compartimiento así que puede uno poner ahí cualquier cosita de ahí verdad también este tiene para dos portavasos de este lado aparte el que tiene del pasajero hay dos más originalmente de este lado dos portavasos como pueden ver otro pequeño compartimiento aquí está la palanca del freno de mano aquí está otro pequeño compartimiento también aquí hay otra conexión para poderle poner este el cargador ahí normal y USB USB y también conexión auxiliar no sé si se puede ver ahí ahí está la conexión auxiliar y pues obviamente aquí es para poner uno el brazo aquí en un viaje largo puede uno poner el brazo yo aquí también tengo otro compartimiento también un portavasos ahí que ahorita lo tengo ocupado con otra cosa pero pues nada esto es el interior o también aquí lo que me gusta déjenme hago más para atrás no se puede tanto más pero lo que me gusta no sé si se puede ver ahí que tiene modo económico tiene tres modos el económico el deportivo o dos modos nada más el económico y el deportivo y obviamente son tres más que nada porque si le presiona a uno este modo obviamente va como economizar más la gasolina más cuando andando en la ciudad si ya va usted en carretera le puedo poner el modo deportivo y ya la transmisión y ya la transmisión va aventando mejor los cambios para que usted pueda correr ya a mejor velocidad pero si no presiona uno de ninguno de estos botones simplemente el carro va a actuar de una manera normal y obviamente aquí tiene el otro botón de para de no para desparramarse para que conserve la tracción y aquí tiene el botón libre aquí tiene los tableros de la fila y aquí tiene los controles para los espejos como pueden ver muy padre todo eléctrico y todo les sirve aquí tiene el botón para abrir la cajuela y acá abajo No sé si se puede ver ahí Tiene el botón para La tapa de la gasolina Para el compartimiento de gasolina Y el del cofre Así que si viene Viene equipado Viene equipado el carro A pesar del año que es También aquí tiene como pueden ver los controles Obviamente de la calefacción Para el aire frío El caliente Obviamente todo esto es manual Pero vienen estos botones aquí físicos Que trabajan muy bien Es muy práctico Viene muy práctico todo Me gusta este tipo de controles Son completamente físicos No son táctiles Así que trabajan todo muy bien Aquí arriba pues obviamente Tiene aquí su espejo Lo que me gusta también es que esta O no se recorre O no se recorre Pensé que se recorría Pero no, esta no Pero bueno, tiene su espejo O lo que tiene es una pequeña ceja Pensé que se recorría, perdón No se recorre Esta la que nos ayuda a bloquear el sol No se recorre Pero si tiene una pequeña ceja aquí exterior Esa si la podemos utilizar Así que bueno Creo que es útil esa Déjenme la pongo así Para que puedan ver Pues de algo nos va a ayudar ¿No? Para bloquear el sol Así que ahí está Y esta Vamos a ver Esta también la tiene Como pueden ver Es igual También tiene su espejo ahí Y también de la misma manera Tiene su corredera aquí Por la parte de afuera Para bloquear el sol Así que nada Ahí tienen el carro Vamos a la parte de atrás Se nos está yendo el tiempo De volada Pero Aquí vamos a la parte de atrás Estos son los asientos de atrás Obviamente aquí tengo para Que vaya mi nene aquí Pero aquí como pueden ver El espacio que hay También le mal puse un forro Me faltan los forros aquí Del respaldo Pero le mal puse un forro Porque como ustedes pueden ver El color del carro Pues es un color que Se ensucia muy rápido ¿No? Es un color muy delicado Pero nada Aquí tenemos El espacio de afuera Digo perdón De adentro De la parte de atrás También le puse ahí Sus tapetes Aquí tenemos Dos pequeños compartimientos Que no sé Si sirvan de algo La verdad Pero pues si quieren poner ahí Cualquier cosita No sé Que se les ocurra poner ahí Pues ahí tienen Esos compartimentos Y aquí tienen En medio De los dos asientos Para poner dos vasos Obviamente Los pasajeros De la parte de atrás Aunque les digo Aquí en las puertas También tiene Para poner un vaso Un portavasos Este compartimiento Pequeño Que también como les digo Me gusta mucho Y pueden poner ustedes Algún accesorio Y por el otro lado Es lo mismo Los speakers Están en ambos lados De la puerta Y tiene speakers Acá en la parte Atrás En la parte trasera De los asientos También tiene ahí Sus bocinas Esa es la vista De la parte de adelante Y vamos a abrir La cajuela Les voy a enseñar El espacio que tiene La cajuela En la parte de atrás Déjenme Tomar las llaves Es algo que me gusta De que En el control Tenemos aquí También para abrir La cajuela Ahí se abre La cajuela Miren nada más Cuanto espacio Hay aquí en la cajuela Aquí tengo Este es un forro El de los respaldos Tengo aquí Vamos a hacerlo A un lado Y este es todo El espacio Que tenemos Ahí en la cajuela Aquí cabe Hasta una persona Ahí si quiere Dormir acurrucada Verdad No le quiero dar Ideas a nadie Pero si Este es el espacio Que tiene la cajuela En la parte de atrás Es suficiente espacio Como pueden ver ustedes Suficiente espacio Está todo muy cuidado También Así que nada Pues ahí lo tienen Un Nissan Sentra Modelo S Lo que les quería decir También de la transmisión Es que la transmisión Se nos recomienda Que se le haga servicio Cada 60 mil millas Las personas Que no le hacen servicio A esta transmisión Son las que están Teniendo problemas Así que Yo ya tengo Hoy mismo en la tarde Voy a llevar este carro A que le hagan el servicio Ya que tiene 69 mil millas Así que le van a hacer Su primer servicio En la transmisión Y después de eso Nada Pues a disfrutar del carro Y andar con más confianza Obviamente Mientras uno cuida las cosas Pues obviamente es mejor Más nos van a durar ¿Verdad? Y ese es el problema De la transmisión Que es una transmisión Que ayuda mucho A economizar Lo que tiene que ver Con la gasolina El rendimiento De la gasolina Ayuda mucho A economizar eso Junto con el motor 1.8 Pero Es delicada Se le tiene que dar Mantenimiento Y es recomendable Cada 60 mil millas Según Los expertos Los de Nissan Es lo que a mí me dijeron Que lo lleve El día de hoy Se la van a hacer El día de mañana Y no me preocupe Hasta otras 60 mil millas Este carro No viene con rines Así Este ¿Cómo se diría? Rines de aloy Viene con rines Steel Steel rims ¿Verdad? Así que viene con tapas Ahí nada más Pero pues nada Ahí vienen unos Aquí las Manejillas de las puertas Las manecillas de las puertas Las agarraderas de las puertas Son En cromo Pero no Mucho detalle No tiene el carro Pero sí Sí tiene esos detalles Ahí en cromo Y creo que Es más que suficiente Para un pequeño sedán Se mira bonito A mí me gusta Como se mira Se mira Se mira bonito Y pues Es un sedán Como les digo Que nos va a permitir Ir A nuestro trabajo Ir a hacer Lo que tenemos que hacer El día a día Y pues nada Aquí lo tienen Un Nissan Sentra 2015 modelo S Yo los voy a estar Teniendo Al tanto De lo que vaya pasando Voy a hacer otro video Más adelante Ya en unos seis meses O tal vez La próxima semana Ya que le hagan El servicio De la transmisión Después Una semana después Del servicio De la transmisión Voy a hacer otro video Un video De un update De una actualización Pero nada Aquí tenemos Este Nissan Sentra 2015 modelo S Con 69 mil millas Ahí lo tienen Un saludo de parte De su amigo Tiburón Un saludo de parte